Esto es lo mejor y lo peor que le está pasando a la América este verano. Solo con la número 2 pueden ir por el tricampeonato. Arrancamos con lo malo. 8. Salida de Quiñones. No hay jugador que lo reemplace, así de simple. Perdieron a su jugador más determinante. Quien en el primer título de bicampeonato anotó gol y provocó la explosión de Nahuel y Fulgencio. Quien con su gol le dio el pase a Semis cuando ya se cantaba la victoria de Pachuca. El jugador que también anotó en la final contra el Cueva Azul ya no juega más con las Águilas. Y por más nombres que han sonado para reemplazarlo, Julián es una baja durísima. 7. Las lesiones de Diego Valdés. No hizo pretemporada con el AME. Se volvió a lesionar con la selección de Chile. Apenas se está recuperando de esa lesión y volviendo a jugar. El 10 del América no anda en buen ritmo. Cada lesión le cuesta más trabajo. 6. No hay extremo por izquierda. Casi sin darse cuenta se fueron quedando sin jugadores en la zona del campo. Primero dejando ir a Calcita Rodríguez. Y luego, como ya dijimos, la salida de Julián Quiñones. El único jugador que se ha quedado para cubrir esa posición es Brian Rodríguez. Y ha sido un jugador muy irregular desde que llegó a la América. Parece increíble que la directiva no haya podido contratar a un jugador en esa posición. Y eso puede traerle muchas cosas negativas al equipo. 5. Todavía se pueden ir cracks. Por final, en Europa siguen preguntando. Por Richard Cincinnati, ya esta oferta mandó. Y por Brian, desde Brasil, insisten en llevárselo. Si se llevan a Brian, de pleno se quedarían sin extremo izquierdo. Y eso sin contar que Cáceres también ha buscado salir rumbo a Europa. El mercado sigue abierto y todavía la posibilidad de que se vayan estos jugadores está latente. Pero ya mucho pesimismo. Esto es América y también hay cosas increíbles para el bicampeón de México. 4. Kevin Álvarez recuperado. La mejor versión de Kevin está por venir. El jugador que llegó y de inmediato comenzó a dar resultados parece estar de regreso. Kevin dejó atrás esa maldita lesión que lo obligaba a inyectarse para poder jugar. Hoy estamos más cerca de ver al Álvarez que fue al Mundial de Qatar. Y eso es una enorme noticia. 3. Chabairo la está rompiendo. Por fin se está adaptando a México y la Liga MX. Ya con más tiempo en México, haciendo pretemporada con el equipo, anda suelto, haciendo jugadas de lujos. Mostrando su habilidad, siendo el jugador distinto por el que lo trajo el América. Ese es el jugador que el equipo de Jardine necesitaba. Con este nivel, Neil Rossum se convertiría en un jugador top 5 de la Liga MX. 2. Mantuvieron la base. Es cierto que se fue a Quiñones y que hay peligro de que todavía se puedan ir algunos. Pero en general mantuvieron a toda su plantilla bicampeona. Hasta hicieron el esfuerzo por quedarse a Liffnovsky. A diferencia de otros bicampeones, el América decidió quedarse con la mayoría del plantel. Solo así se puede ilusionar con el tricampeonato. Pero también con el próximo punto. Uno se reforzaron bien. Y es que el América se reforzó bien, sobre todo pensando en el medio campo. Llegaron el Chiquito Sánchez, Adán Cervantes, José Iván Rodríguez, Rodolfo Cota, Cristian Borja y Rodrigo Aguirre. Futbolistas que la verdad, salvo el bufado Aguirre, eran titulares en sus equipos. Que llegan a la América con todas las ganas del mundo para poder romperla en el bicampeón. Y que por supuesto llegan a pelear titularidad en el equipo. Lo mismo Cota ya lo dijo. Respeta a Malagón pero va a luchar por ser él el titular. Pero esos refuerzos vaya que ilusionan y mucho americanismo. Porque se llena de más calidad su plantel. Prácticamente se reforzó al equipo en cada línea. Que sí, faltó el mentado extremo izquierdo. Pero no me van a negar que se reforzó muy bien. Teniendo la base del bicampeón y con los nuevos refuerzos. El tricampeonato del América luce más que posible.